Son lindas canciones Miles de lágrimas, cérrame por ti Miles de lágrimas, cérrame por ti Porque tú eres la estrella, te alumbraba toda mi esperanza Porque tú eres la estrella, te alumbraba toda mi esperanza Cuántas lágrimas he derramado por ti Cuántas noches sin dormir Ay corazoncito Nacimos sin suerte en el amor No tenemos que hacer Solamente bailar con las canciones de Alega Vargas Ay Adelita canta Miles de lágrimas, cérrame por ti Miles de lágrimas, cérrame por ti Porque tú eres la estrella, te alumbraba toda mi esperanza Porque tú eres la estrella, te alumbraba toda mi esperanza Señora, señora Al fin y acabo ya te olvidé Y por orgulloso ya te dejé Y ahora tengo un nuevo amor Que me ama sin condición Al fin y acabo ya te olvidé Y por orgulloso ya te alumbra Y ahora tengo un nuevo amor Que me ama sin condición Pero así se baila en Conchamarca Manuco Ahí está la familia mal partida del ancio Como zapatea, como zapatea Eso, eso Una vueltecita, otra vueltecita Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Como quieres mami, como Así, así, así ¿Cómo te gusta? Allá Mi grandes amigos de Arequipa Camaná La gente chelera de Moquegua Tilo Tacna Ciudad heroica Vale duro Vamos, vamos Con ganas, con ganas, con ganas Así me gusta Mi gente alegre de Juliaca Puno De Salvador Se siente, se siente, se siente Se nota, se nota, se nota Y Adelita Vargas Y está cansadita Mírale, mírale, mírale ¡Ya no puede! ¡Ja, ja, 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 ja!